Hola, ¿qué tal? Luis Fon aquí con el siguiente tema, prospectar sin tener que vender. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia? Claro que sí. Y es un grave problema cuando tienes un distribuidor en tu organización que no sabe distinguir entre lo que es la prospectación y lo que es vender. Y me gustaría empezar con la ilustración de un ejemplo. Vamos a asumir de que tú y yo estamos entrando a un Starbucks y vemos a dos distribuidores iniciando su conversación con los prospectos al mismo tiempo. Por el lado izquierdo tenemos al campeón, al que tiene las habilidades y el conocimiento, iniciar la conversación haciendo preguntas, investigando, escuchando sobre problemas y necesidades. Muy bien. Y por el otro lado tenemos a la persona que no tiene el conocimiento y las habilidades iniciando la conversación, vendiendo el plan de compensación, vendiendo la gran oportunidad, los productos, el pre-launch. Y si esta persona que no tiene el conocimiento no cambia, en vez de convertirse en una estrella, se convertirá en un estrellado por las ventas directas. Y eso es lo último que nosotros queramos que suceda. Mira, prospectar es obtener información de tu prospecto y no estar dando la información. Nosotros damos la información durante la presentación. Y eso es muy importante de comprender. Porque si no va a suceder algo, que te lo voy a ilustrar con otro ejemplo. Vamos a suponer de que yo tenga la necesidad de comprar, adquirir una pick-up. Y cuando voy al dealer de carro, noto de que hay un Mustang que es precioso. Al mismo tiempo se acerca el vendedor y dice, hermoso carro, ¿por qué no lo compras? Bueno, dos cosas sucedieron en este instante. Una es, el vendedor no sabe nada de mí, yo no sé nada del carro, pero se creó un ambiente de incomodidad. Si sabes de lo que te estoy hablando, el prospecto, yo me siento incómodo. Y eso es fatal en las redes de mercadeo. Mira, el objetivo es de que el prospecto nos compre a nosotros. Compre la oportunidad de tener su propio negocio, de ser su propio jefe, los productos, el plan de compensación, la cultura de la organización. Muy bien, pero es un proceso. Lo primero que va a tener que comprar es a mí, al sponsor. Por eso es que yo necesito saber dos cosas, saber de ellos, saber de sus necesidades y sus problemas. Pero en ese proceso me da la oportunidad de yo entrar, y promoverme a mí mismo como mentor, coach, como asesor. Porque si yo tengo que estar vendiéndoles a ellos la oportunidad para que ellos ingresen, lo más seguro es que le voy a tener que estar vendiéndoles a ellos las convenciones, las reuniones, las llamadas de entrenamiento. Le voy a tener que estar vendiendo de que inviertan en ellos mismos, en su negocio, y eso no funciona. Estas personas nunca auspician a otros distribuidores, a nuestra organización. Por lo tanto, como estrategia, dejamos de vender, pero sí podemos nosotros aconsejar, recomendar, asesorar y dejar que el prospecto evalúe la propuesta. Hazlo de esa manera y verás los mejores resultados. Muy bien, si tienes alguna pregunta, envíame un email, inscríbete en mi blog, pero muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bye, bye.